Hola chicas, este es MyCloverMobile para aceptar ahora en Matatanix Nails tarjetas de débito y de crédito. Lo estoy abriendo en estos mismos momentos, viendo todo lo que trae. Aquí lo pueden ver, es como una pequeña tableta y aquí está su pieza para cortarla. Como ya pueden saber, Matatanix Nails ya tiene su nuevo local. Estaremos aceptando tarjetas de crédito y de débito. Muy contenta y gracias por mirar. Primero tengo que cargarlo totalmente y ya luego lo encenderé. Cuando lo encenderé les voy a mostrar que tal funciona y como me va. Ok, gracias, bye.